¿Qué es una motherboard o tarjeta madre? Te lo explico en un minuto. Las tarjetas madre son ese componente de las PC que aloja, organiza y comunica el resto de los otros componentes de la computadora. De ellas dependen muchas cosas como el tipo y cantidad de memoria RAM que podemos conectar en los módulos o slots, la marca y generación del procesador compatibles dependiendo del socket, la cantidad de unidades de almacenamiento, el orden de arranque de los componentes gracias al BIOS, donde, además de esta configuración de arranque, también se almacena la fecha y hora de la computadora gracias a esta batería, la cantidad de ventiladores o dispositivos de enfriamiento que se pueden conectar, con o sin RGB, además del tamaño del gabinete, ya que existen diferentes tamaños de tarjetas madre, siendo el micro ATX y mini ATX los más comunes y populares, ya que suelen tener la cantidad de elementos de expansión y actualización suficientes para computadoras de muy buen rendimiento a un precio razonable. Y es que una pequeña tarjeta madre puede alojar componentes de última generación y alto rendimiento, todo depende del chipset que use. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.